Hola amigos de La Cápsula, ¿cómo están? Me encuentro con nada más y nada menos que... ¡Conjunto Atardecer! Hola, ¿cómo lo recibe Las Vegas? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues contentos de estar por aquí con la gente de La Nueva aquí en Las Vegas y bueno, pues ya en un ratito al escenario esperamos que bien la gente responda. Ojalá que todo sea un éxito y se pueden presentar cada uno de ustedes, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junior Montelongo, tamborista del Conjunto Atardecer. Hola, ¿qué tal? Alexis Soto, teclaísta. Hola, ¿qué tal? Christian Pitones, baterista del Conjunto Atardecer. Mario Madrigal, vocalista y teclaísta de Atardecer. ¿Qué tal, Heraclio, vocalista? ¿Qué tal, Oscar Navarro, saxofonista de Conjunto Atardecer? ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Rocho, saxofonista. Díganme, ¿cuáles son sus planes ahorita que tienen? Bueno, ahorita andamos promocionando lo más nuevo. Encontré, se llama el tema del disco número 14 de La Carrera. Se titula Contigo para Siempre y andamos trabajando en eso, trabajando los fines de semana y haciendo promoción entre semana. Ok, pues ya lo saben amigos, apoyen a Conjunto Atardecer y nos pueden regalar un saludo para nuestros amigos de La Cápsula. Claro que sí, para todos los amigos que están viendo La Cápsula, un saludo a parte de sus compas de Conjunto Atardecer. ¡Gracias!